Hola Marcelo ¿Y ustedes? Yo soy Bárbara Y yo Máximo Venimos a ayudarte en la caravana de la limpieza Vamos a limpiar parques, calles Y pintar bardas Claro, juntos podemos tener una ciudad más limpia La capital va a estar más bonita Como tú Muy bien, vamos por la ciudad verde que queremos Ciudad de México, capital en movimiento ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Cosita! ¡Qué ternura! No, yo, o sea Yo no voy a ir nunca a la oficina de Marcelo ¿No? A mí se me parece la trincha de nube Verde ¡Hola payasito chinga! Es chido Toda la publicidad esta que tienes Es verdad Más que nada que Ideas tan geniales O sea, no cabe duda que esta campaña va a tener mucho jalón Jaloncísimo Sobre todo con los pequeñuelos ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Rascón! ¡Rascón! ¡Un dato! ¡Señor! ¡Esta es mi parte! ¡Señor! La naranja es una fruta La naranja es una fruta Tiene mucha vitamina Tiene mucha vitamina Se compone de once gajos Se compone de once gajos Tenla siempre en tu cocina Tenla siempre en tu cocina ¡Señor! ¡Misión cumplida, señor! ¡Señor! 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 ¡Soldado! ¡Ven! ¿Cuál es así? Tu fruta así que más te gusta La fruta así que dices No, o sea, no me la acabo ¡Es mamá y señor! ¿En serio? ¡Ya no, señor! Repórtese a su superior Y llévele un kilo de eso ¡Lácaras! Vamos a un corte y regresamos Recuerden que si no lo han visto aquí Es que no ha sucedido ¡Hola! ¡Voré!